¿Qué es el golpe de la vida? Nos unían sentimientos profundos, verdaderos, de amistad, valores compartidos, nos unían el amor entre hermanos, entre compañeros, entre seres rebeldes de una misma causa, la humanidad. Diego Armando llegó a Venezuela a construir amistades, fue un gran amigo y hermano también de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Ahí lo conocí personalmente. Bueno, luego de admirarlo, como lo admiramos todos, como el mejor futbolista de todos los tiempos, en el fútbol habrá para siempre un antes y un después, un antes y un después de Diego Armando Maradona. Tomando en cuenta las grandes virtudes de futbolistas como Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, grandes, gigantes también. Pero en el fútbol está Diego. Diego, el Diego, yo le decía, el Diego de los pueblos, el Diego de los niños, el Diego de las niñas, el Diego de nosotros. cultivamos una amistad verdadera. La última vez que hablé con él fue el día de su cumpleaños ahora, en octubre. Hablamos por teléfono y me dijo que pronto vendría a visitarla. Me dijo Diego, esta pandemia no se aguanta más. Yo lo sentí molesto y desesperado por el tema de la pandemia. Ya había declarado él sobre este tema, que esta pandemia era inaguantable. Tenía que pasar todos los días, bueno, en cuarentena y cuidando su salud. Eso lo puso muy triste. Así me lo dijo, lo puso triste. Lo afectó. Luego supimos de su operación repentina. Y le dieron el alta clínica y no le habían dado el alta médica todavía. Estaba bajo tratamientos. Hasta que un día como hoy, miércoles 25 de noviembre, se ha marchado el gigante, el grande, el pelusa, el pibe de oro de América, el pibe de los pueblos, Diego Armando Maradona, el Diego de los pueblos, el Diego de los niños y de las niñas, el Diego Eterno. Nos ha golpeado muy duro. Bueno, esas imágenes que ustedes ven ahí fue la última vez que estuvimos juntos, aquí mismo en esta casa, en la casona. Siempre nos visitaba. Ahí se me acercó, bueno, como siempre en privado para ratificarme su lealtad, su amistad inquebrantable. Como siempre me decía, jamás te voy a traicionar, Nicolás, me decía, en privado y en público también. Estoy con vos, cuenta conmigo. Ahí ese día me preguntó, no había empezado la pandemia, estaba por empezar la pandemia. Eso fue este año. En enero, 22 de enero, me preguntó por algunos rubros alimenticios y conversamos. En la cena, tuvimos una cena bella, una cena bella aquí en la casona. Compartimos sonrisas, canciones. Estaba jugando, creo que la vino tinto. Compartimos parte del juego la vino tinto, ese día con Chile, creo que era. Teníamos un televisor ahí. Y me dijo, ¿cómo está el rubro tal? ¿Cómo está el rubro tal? Y me dijo, Nicolás, te voy a ayudar a resolver ese problema. Y bueno, como siempre, él se movía y nos ayudó en algunas cosas secretas para traer alimentos para el pueblo de Venezuela. Eso lo puedo decir hoy. El gran Diego, pendiente de todos los detalles, pendiente de todo. Siempre. Un hombre sensible, amoroso. Un hombre de un espíritu rebelde contra la injusticia, contra los injustos, contra los opresores. Hoy yo le contaba a la vicepresidenta ejecutiva aquí presente, Delcy Rodríguez, al ministro de Agricultura y Tierra, compañero Castro Soteldo. Aquí está el embajador de Cuba, Dagoberto González, el ministro Laya, el ministro Ernesto Villegas, que estuvo en ese encuentro el 22 de enero. Dado que se dio aquí en la Casa Cultural Aquiles Nazoa. Mira, Diego lo llamaba mucha gente. Y fue leal, valientemente leal a nuestra amistad, a nuestra causa, a Venezuela, a la revolución venezolana. No todo el mundo aguanta eso, porque Diego era una celebridad mundial. Me contó que una vez se le acercó a alguien, X, muy poderoso del mundo, y le ofreció contratos, firmas, para publicidad XXX, me dijo. Y le dijo, pero te tienes que apartar de Venezuela, de Maduro. Y le dijo, agarre su firma y lárguese al carajo, le dijo. El gran Diego. Y luego se le acercó otra persona, un banquero. Todo eso me lo contó a mí. Se le acercó un banquero del mundo y le dijo, Diego, me han dicho que te van a congelar todas las cuentas, que te van a cerrar las cuentas por tu amistad con Venezuela, con la revolución, con Maduro. Ya ustedes saben cuál fue la respuesta de Diego. Y me decía, jamás, jamás voy a romper mi juramento de lealtad y de amistad verdadero. Hasta la muerte iré con ustedes. Y así fue. Y así fue el gran Diego. Gracias, Diego. Donde estés, Diego. Gracias. Deje nuestro corazón de hermanos. Gracias, Diego. Al pueblo argentino. Nuestros sentimientos de solidaridad. Nuestro acompañamiento. Hablé por teléfono con Matías, uno de sus compañeros ayudantes de su equipo. Y le encargué especialmente a Matías que le transmitiera a la familia de Diego y a todo el pueblo, a la juventud de Argentina. Al presidente Alberto Fernández, las condolencias del pueblo de Venezuela, de la juventud venezolana, de los niños y las niñas que seguirán soñando con Diego, el gran Diego de América. Nuestro gran Diego. Hemos estado recordando cada cosa. Estaba recordando el día que me regaló este reloj y me lo puse. Antes de irse, antes de irse al Mundial de Fútbol de Rusia, me dijo, te voy a regalar algo para que me recuerde siempre. Aquí está el 10. El 10. Eterno 10. Nuestro Diego. Hoy me lo puse para sentirlo cerca, muy cerca. Aquí en la casona firmó, gracias Ernesto Villegas, gracias Ernesto. El libro de visitantes de la casona. Aquí está, ustedes lo pueden ver, me ayudas a ponerlo. Aquí dice, con todo mi amor a Venezuela y su pueblo. Y su presi. Yo creía que decía su pueblo. Con todo mi amor a Venezuela y su presi. El Diego. Faltó la fecha. Hay que ponerse alguna tira aquí para recordar por siempre a nuestro gran Diego. El Diego de América. En el dolor, en la consternación de esta emboscada que la vida nos ha dado. precisamente un 25 de noviembre. Coincide con la misma fecha en que hace cuatro años partió otro gigante de la humanidad. El comandante Fidel Castro Ruz. El mismo día, yo le decía a Cili, ahora conversando, los dos muy tristes, me decía, Fidel se vino y dijo, me llevo al Diego, para que esté tranquilo y esté con nosotros. El Diego. Me lo imagino, pues, los dos juntos, abrazados. Vamos a recordarlo, con amor, con una lágrima, pero también con una sonrisa de satisfacción, dándole gracias a Dios, dándole gracias a la vida por haberte conocido, pelusa, pibe de oro, pibe del pueblo. De verdad, duele mucho perder a un ser tan querido. Uno se siente solo cuando pierde a alguien que quiere tanto, pero también que lo quiere a uno tanto. Uno se siente solo cuando pierde un valiente, que jamás nos escondió, que jamás nos negó. A nosotros, sí, a nosotros, a los perseguidos del mundo, a nosotros, a los leprosos del mundo, a nosotros, a los cristianos de este tiempo, a nosotros, a los revolucionarios. Hay gente que nos quiere, pero prefiere escondernos y tener su cariño hacia nosotros como algo ilegal. Hay gente que nos quiere, pero prefiere negarnos, como Pedro negó aquella vez a nuestro Señor. Hay gente que nos quiere, pero sale con la cara al sol a decir, los quiero, los apoyo. Y Diego era uno de esos. Por eso, hoy he sentido una gran tristeza. Se los digo, tenía mucho tiempo que no sentía esta tristeza, un sentimiento de orfandad. Porque yo sabía que en Argentina tenía un amigo de verdad. Y cuando hablaba con él y me abrazaba, sabía que me abrazaba de verdad. Y cuando me abrazaba a mí, abrazaba al pueblo de Venezuela. Diego, 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 Diego. Te quedarás con nosotros siempre. Esa última visita que nos hizo aquí. Ahí hay un video bien bonito de la última visita. Quiero verlo, quiero recordarlo. Quién iba a pensar cuando estábamos ahí abrazados, compartiendo. Lo vi también en la última visita que vino. Se veía rejuvenecido. Bonito, le dije, te ves bonito, Diego, rejuvenecido. Nos abrazamos, compartimos. Tenemos ese video. Pero lo tenemos para mostrarlo completo. Vamos a mostrar este video para regalárselo a ustedes. En el mundo entero, para regalárselo a nuestro pueblo. Para regalárselo a nuestros hermanos y hermanas de Argentina. Adelante, por favor. ¡Feliz año! Me veo rejuvenecido. En las últimas fotos, ¿qué te hiciste? Te ves muy bien. Es un nace que te tiene así. Que darle gracias a la vida. Como dice la canción, gracias a Dios. Por haber tenido un ser tan extraordinario, tan especial. Para el deporte, para el fútbol. Para la alegría de los pueblos. Para la pasión de los pueblos. Pero también para el mensaje de rebeldía en el mundo. Diego fue y será siempre un gran rebelde. Rebelde. Contra las injusticias, los injustos, los opresores del mundo. Rebelde. ¿Cómo enfrentó a la FIFA? Desde que era jugador activo. Su palabra contra la corrupción. ¿Cómo se fue a Mar del Plata? En 2005, enfrentar el Alca. El acuerdo de libre comercio que pretendía colonizar a toda América Latina y el Caribe. Y allá cantó y gritó, Alca, Alca, Alcarajo. El Diego. Entre miles y miles. En la cumbre histórica que unió a Néstor Kirchner para siempre con la historia. A Néstor, el otro gigante, Néstor Kirchner. A Néstor, a Lula. A Chávez. Y su amistad con su padre, Fidel Castro Ruz. Fidel adoptó a Diego en el momento quizás más difícil de su vida. Fidel le salvó la vida a Diego. Y le dio vida a Diego hacia el futuro. Y los dos se querían como padre e hijo. Fidel le dedicó, Diego me contaba una vez, le dedicaba horas, horas y horas. Cuando estaba en tratamiento en Cuba. Lo visitaba por horas. Cuatro, cinco horas a hablar con él, a atenderlo. A explicarle los tratamientos. A hablarles del mundo, a hablarles de fútbol. Fidel, el humano, el ser más especial que había. Y Fidel y Diego se unieron en un solo sentimiento. Dos rebeldes, dos rebeldes del mundo. Dos hombres justos del mundo. Dos hombres que buscaban otro mundo. Uno venía del fútbol. Otro venía de la guerrilla. Y los dos gigantes. Se juntaron. Fidel, Fidel, yo estuve viendo hoy en las redes sociales tantos videos que publicaron Ernesto. En las redes sociales, impresionantes. Fidel, Fidel, fidel. Fidel, fidel. Gracias.